¿Van a hablar de los foros? Vamos a hablar, sí, de los foros, porque estoy totalmente de acuerdo con la presidencia de la remesa. El amigo de Madre López Obrador y con la presidencia de la ETA, es importante que se les explica a profundidad cada una de estas propuestas, pero hay más. Gracias. Son varias propuestas, pero creo que una que es prioritaria y que está en cada todas, es la reforma de la presidencia. Déjame preguntarlo de esta manera.